Gracias. Bueno, sigamos en nuestras marchas. Hermosa. Hermosa. Lo tenemos al general Belgrano acá, así que bueno, voy a dar la palabra a él. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Pueblo... Muy buenas tardes a todos. Pueblo jujeño. Pueblo jujeño, llegó la hora de manifestar vuestro heroísmo y de que ejércitos y pobladores marchemos unidos si queremos ser libres. Entonces, tomen todas las armas, dando cuenta a la justicia de los que tuvieran permaneciendo indiferentes, se corre el riesgo perder no solo vuestros derechos, sino las propiedades que tienen. La patria le reclama un gran sacrificio, abandonar la ciudad y la finca, quemar los campos sembrados y arriar los animales. A los ojos del invasor solo debe quedar tierra arrasada. Todos, sin excepción, marcharemos con destino al sur, antes que el enemigo nos sorprendan. Serán tenidos por traidores a la patria todos los que en primera orden no estuvieran prontos a marchar. Acercate más, acércate más. Hola, hermanos jujeños, como habitantes en esta ciudad, les pido que escuchen, de acuerdo al bando emitido por el general Manuel Belgrano, tenemos que tomar una decisión patriótica. Sabemos que será muy triste la partida, pero si queremos tener una nación independiente, debemos emprender la retirada, a costa de sacrificar nuestros intereses particulares en aras de la patria. Unidos con nuestros hermanos tucumanos, salteños, bolivianos, lograremos los objetivos de rechazar a los tiranos. Algún día volveremos a este terruño, llenos de gloria. Ese será el legado que dejaremos a nuestros hijos y nietos. ¡Adelante! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva mi general! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias. 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 Bueno. Nos vamos a ubicar, todos los jaugenios, los salteños y el público atrás y el amigo, el director del Museo General Belgrano, los hommezano Vichirite nos va a venir. ¡No, no vayamos! El incendio, atención con esto, el incendio que acabamos de realizar es para que nada quede en poder del enemigo. El General Begrano acaba de ordenar el incendio de los pastos, por eso es que no hay pasto en estos caminos que estamos emprendiendo. El General Begrano acaba de ordenar el incendio de las casas y lo más importante, el éxodo propiamente dicho, que significa abandonar transitoriamente nuestras casas para volver pronto un día. Yo sé que los jujeños acaban de expresar un poema que dice, adiós, jujuicito, adiós, adiós que me voy volando. La despedida es muy corta, la vuelta quién sabe cuándo. Sin embargo, los hechos indujeron a que la retirada fuera todo un éxito. La retirada de Begrano es una retirada estratégica, no es una huida, es una retirada de tierra arrasada. Por eso es que se quemó todo, de tierra arrasada. Bueno, ahora nos acercamos hasta el 20 escenario todos para terminar la marcha. Al final, la línea de la lección europea. Al final, la línea de la lección europea. La línea de la lección europea. Bueno, así damos por financiación, ya estamos en Tucumán, llegamos acá con la marcha votativa del éxodo jujeño. Ahora le voy a pedir a todas las entidades, nos concentremos, ubique en su lugar para tomar las banderas y luego nos ubicamos acá al frente del escenario todas las instituciones que están presentes. Y el público, ubíquese en su lugar donde les pertenece. Muchísimas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva Tucumán! ¡Viva Janta! ¡Viva Janta! ¡Viva Perilla! ¡Viva la patria argentina! ¡Viva Janta! ¡Viva Janta! ¡Viva Janta! ¡Viva Janta! Comenzamos. Se hace presente nuestra institución, Asociación Jujeña Paz y Solidaridad. Su estandarte, Ana Tomás, la bandera infantil. ¡Viva la venida! ¡Despacio! ¡No se vayan tan rápido! ¡No se vayan tan rápido! La bandera nacional. ¡Adelante! Alma 3 María Ligrine, su escarta, PIapura Miguel y Míria Tañanes. ¡Viva Jrieben! ...sigan, sigan, sigan. Con rica. portavoz Almosto. su espolta Lorena Oliguela y María Yorca. Y el presidente, el general del grano, Carlos Acosta. Ahora se hace presentación el Fortín Gaucho. Fortín Gaucho, Martín Miguel de Güemes, Contro Morales. Bandera Nacional, Filomena Casimiro. Su espolta, Ernesto Morales y Nelly Pastrana. La bandera de Santa, Adelmo Díaz. Presidente, Filomena Casimiro, Tomás Rodríguez y Presidente. Y María Cayo, la secretaria, formada el 19 de marzo de 1989. Hace su presentación el Centro del Residente Salteño del Oeste. Bandera Nacional, Sandra Alcalante. Su espolta, Benita Zalpa. López Cota, Alfredo Villalba. Bandera de la provincia, Carmen Barbosa. Karina Juárez y Silvio Estrada. Su presidente, Ignacio Juárez. Estandarte, Eduardo Lobos. Esta asociación se formó en 1988. Creo que es una de las más antiguas de las asociaciones. Bien. También están los representantes, los residentes tarijeños en Buenos Aires. Acá se hace presente. Bandera de Tarija, Felipe Gutiérrez. Y su espolta, Bernarda Torres. Y ahí acompañan también Juan y su señora. También es el, como es yo que no está. Pero alguien que lo represente. Bueno. Hasta acá, bueno. Adelante. Bueno, vicepresidente, Eugenio Bruno. Y también del 14 Gaucho, su presidente. Están los cuatro, ¿no? Y el amigo Felipe, en Tarija. Gracias. 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 La señora Filomena, sí. Bueno, ya está. Ya está. Procedemos y sale nuestra enseña patria. La señora Filomena, sí. 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 Amén. 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 ¡Viva la patria! ¡Viva! Amén. 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 Oumuño, amén. Viva Capón! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Muy bien! Ahora, para cerrar el acto, nos va a dirigir la palabra el director del Nación General del Senado, el señor Ricardo Agustín. Por esta honra que, nueve más, la Asociación Cujeña Paz y Solidaridad le dan la ocasión de dirigir la palabra. Lo buenos y breves, dos veces buenos, se ha dicho. Voy a ser breves, porque vamos a hablar del hecho más importante, no solamente que nos alberga hoy, sino del hecho más importante, aunque suene un poco extraño, de la historia argentina. Les voy a pedir un poquito de silencio en lo que están hablando, no por mí, sino por el tema. El tema da para que, en estas pocas palabras, nos concentremos respecto de varios aspectos que rodean al éxodo cujeño. En primer lugar, ¿por qué se hizo el éxodo cujeño? Pregunta elemental. Belgrano ya había participado en la campaña de Paraguay para combatir el ejército español en ese país. También había ido a la banda libertad de Uruguay, por la misma razón. Fue designado comandante en jefe del ejército auxiliar al Perú. Tomó el mando en marzo de 1812. El mando del ejército auxiliar del Perú no era de apetecer para ningún general de ninguna época del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el ejército estaba al mando del general de Balcarce, patriota pundonoroso sin duda alguna, pero que fue derrotado ampliamente, después de ganar la batalla de Zupacha, Balcarce, fue derrotado en Huaki, en junio de 1811, la retirada del ejército desordenadamente desde Huaki, que es al sur del Perú hasta Jujuy, provocó la endeblez del ejército. La desesperanza es la principal, no la única, de que el jefe ordenara el éxodo. Ya escuchamos el bando, allá cuando hicimos la marcha hace pocos minutos, el bando significaba que la orden del general Belgrano debía cumplirse, incluso a aquellos, porque los hubo también, que no querían hacer el éxodo. Belgrano no solamente ordenó el éxodo, sino que además de eso, ordenó y se cumplió quemar todo. Hay que decirlo, no hay que seguir con la imagen de un Belgrano suave, sino que todo lo contrario. Belgrano incendiario, sí, Belgrano incendió todo. ¿Para qué? Para que no quedara nada en poder del enemigo. Y cuando el enemigo, al día siguiente del éxodo, del 23 de agosto, llegó a Jujuy, solamente era dueño del terreno que pisaba. Belgrano le dio quemar todos los pastos. No quedó un solo césped en Jujuy, para que la caballada y el ganado de un enemigo no pudiera comerlo. Ordenó Belgrano quemar todo lo que no se pudiera portar. El pueblo jujeño, los soldados del ejército, que eran no solamente de Jujuy, sino de mucha parte del país, y los pocos soldeños que había en Tucumán, residentes en Jujuy, abandonaron sus casas. Sabemos que lo más lacerante para cada uno de nosotros, hoy, por ejemplo, sería que tengamos que abandonar nuestras casas, porque en esas casas nosotros le pusimos no solamente los objetos, sino también el alma, nuestra alma en esas casas. Lo obligatorio que era hacer el éxodo, significaba hacerlo de una forma muy lacerante por el abandono de los hogares, vuelvo a decir. La primera parada fue en Cobos, más o menos al 30% de las 60 leguas de recorrido. El éxodo jujeño, quiero decir también, fue un sistema de tierra arrasada, por lo que acabo de decir, tierra, pasto, todo arrasado, para que no quede nada en poder del enemigo. La estrategia de Belgrano era la siguiente, al no poder enfrentar al enemigo por la notoria inferioridad numérica, como dije antes, el sistema de Belgrano era no enfrentarlos enseguida, sino dejarlos avanzar, porque en ese interín, al llegar cerca de Salta, y al llegar a Tucumán, en ese recorrido, albergaba más tropas, más fusiles, más cañones, más petrechos bélicos, a tal punto, que llegó a tener el ejército de 1.200 soldados, que dije antes, 2.500, contra casi 4.000 del enemigo, en la batalla de Salta. Previamente, a la batalla de Tucumán, perdón, en la batalla, se produjo el combate de las piedras, que alentó, como dije antes, el espíritu de las tropas, y del pueblo. Fue el 3 de septiembre, de 1812, ahí en el río Pasacios, juramento, que luego se llamaba juramento, porque el año siguiente, hizo jurado a obediencia de la asamblea del año 13, empezó Belgrano a engañar al enemigo, de la siguiente manera, de Jujuy, hasta llegar a Tucumán, como ustedes saben, especialmente los jujeños, había el camino de las carretas, y el camino de las postas. Después del combate de las piedras, Belgrano, que había tomado de Jujuy, el camino de las postas, engañó al enemigo, tomando el camino de las carretas, con lo cual el enemigo, imposible que tocara, la retaguardia del ejército patrio. Esto habla, de una estrategia de Belgrano. Ya concluyendo mis palabras, quiero decir dos cosas. El éxodo jujeño, ¿por qué digo que es, y no es por, quedarme gracioso con los jujeños, que están en este presente? Es el hecho, épico, más importante de la historia argentina. ¿Por qué? Porque produjo la batalla de Tucumán, y la batalla de Tucumán, y después la de Salta, consagra a Belgrano también como un libertador. Porque las únicas dos batallas, gracias al éxodo jujeño, que ocurrió en nuestro territorio, fue la de Tucumán y la de Salta. La idea que yo les quiero dejar a ustedes, respecto del prócer, es que también, reitero, fue un libertador. Y además fue el precursor de la independencia. ¿Por qué? Porque si Belgrano hubiera perdido en Cujuy y en Tucumán, la revolución hubiera caído. Y quién sabe cuánto tiempo habría que haber transcurrido para la independencia. Los dejo con esta idea. El libro nacional que acabamos de cantar, en una de las frases que ya no cantamos, sino que lo hacían hasta principios del siglo XX, dice, con lo cual concluyo, un homenaje al éxodo jujeño sin nombrarlo, cuando nombra las batallas de Tucumán, de Salta y el combate de las piedras. Todo esto efecto del éxodo jujeño, cuando dice, San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, atención, ambas piedras, Salta y Tucumán. La colonia, y las mismas murallas de tirano en la banda mental, son letreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria, su servicio orgulloso, Don Bloch. ¡Bravo! Gracias, aplauso, aplauso, al director del Museo General de Irán, señor Ricardo Mitiriti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y en nombre de la Asociación Fugenia, yo le voy a hacer entrega de un presente muy humilde, pero simbólico de la provincia de Jujuy. ¡Bien! Dale, dale, dale. Voy a mostrar, primero, el tiempo, vamos a mostrar, vamos a mostrar, vamos a mostrar. ¡Gracias! No, es el secreto, te puedo dar la bomba. ¡Pues! Les muestro el plato. Recuerdo de Jujuy, Jujuy que yo visité tantas veces, todo el norte argentino, toda la zona calchaquí. No quiero despedirme sin hacer la invitación. A todos los presentes, para el 24 de septiembre venidero, día lunes, feriado, 6 de la tarde, para una conferencia sobre el éxodo pujeño y la batalla de Tucumán, en la calle Bermúdez 400, no lejos de acá, 20 cuadras son de acá. Esquina Saráchaga, 4906, que ahí, dos historiadores, hemos de reflejar la heroicidad del éxodo pujeño y la batalla de Tucumán. 24 de septiembre, repito, que he feriado por única vez, porque son 200 años de la batalla de Tucumán, como 200 años del éxodo pujeño, 24 de septiembre, 6 de la tarde. Bermúdez 400, hecha la invitación. Muchas gracias.